A la vez de la semana que entra, nos llegaban otros 70 millones y el día 22, la diferencia. Expresaron que no podían esperar, les dije, entiendo, pero ¿qué les parece si el dinero que se va recabando se va sumando a lo que se les debe, cuando menos para que en estos días tengan recursos? El hecho de que ustedes vengan y cierren, no cambiaba nada a la situación, porque era materialmente imposible. El dinero no lo vamos a tener, lo más tardar va a ser el lunes de la semana que entra, lo más pronto, lo más pronto. Y lo más tardar es el día 14. Entonces, todo eso lo explicamos, o sea, yo he sido muy abierto y le voy a decir, todo se les va a pagar antes del día 22, pero tal vez podamos nosotros precipitar para que el día 14, que sea el lunes. Pero les dije, yo no me puedo comprometer porque no está en mis manos esa remesa de dineros. Debemos de recordar que el gobierno saliente, aparte de que dejó los adeudos, se llevó 2 mil millones de pesos en adelantos de este gobierno, que no es culpa de ustedes, que ya tarde que temprano las cosas van a caer por su propio peso. Pero les dije, miren, si nos cierran las avenidas que tenemos, o sea, de ingreso, ¿cuándo va a haber el ingreso que ya me comprometí a dárselos a ustedes? Pero yo entiendo, no, y lo dijimos por escrito, amiga mía, dijimos que lo asentábamos en actas ahí, que había un acuerdo, yo no sé si lo hicieron o no. Bueno, pues que más que la palabra de uno público, les estoy diciendo yo a ustedes, déjenos trabajar, recabar, y ese dinero, yo les digo, ponemos un interventor, ese dinero es de ustedes, pero esto va a pasar de aquí al lunes o martes, van a recibir ustedes la otra parte, y luego el día 22, más tardar el día 22, el complemento. Entonces, nosotros nos hacemos daño solos, si no dejamos que la gente venga y pague. Yo entiendo, o sea, yo estoy con ustedes en la protesta. Sí, esa fue mi promesa de campaña, te los dije que vamos a luchar por eso, y vamos a estabilizar para que ustedes no solamente cobren todo, si lo cobren a tiempo. Pero necesitamos tomar el gobierno, no hubo transición de finanzas. El gobierno estatal no nos dio acceso, ustedes deben de recordar, lo dije públicamente, no nos daban la visibilidad que necesitábamos. El día primero tomé posesión. El día tres ya habían salido dos mil millones de pesos más de deuda de proveedores. Por eso no nos daban visibilidad en finanzas. Ya se fue un gobierno de mañas, de mentiras y de trampas. Pero eso se va a solucionar. Mi puerta siempre va a estar abierta. Si yo no puedo entrar a tener, yo voy a estar en la maqueta. No tengo problemas. Mi oficina va a ser donde ustedes quieran. No, no tengo problemas. Les digo, denos estas horas. No nos dejen de dejar de recabar recursos. Yo el lunes, martes, yo estoy con ustedes aquí y yo no me voy a ir a ninguna parte. Y vamos a ver hasta que se les pague el último centavo. Y el compromiso es que se les pague a tiempo. Pero haga de cuenta que se viene un tsunami de deudas, de problemas, de desconocimientos. Y no porque no estemos preparados. Estamos preparados. Estamos hablando de unos créditos a corto plazo. Pero no se hacen en dos días. Se hacen una semana. También se los expliqué eso en la noche. Y vamos a reestructurar la deuda. Pero no como la quería el gobernador que salió. Quería él una compensación de 250 millones de pesos. Para ellos, era un bono de despedida. No se lo podía permitir. Entonces, aquí está el secretario de Finanzas. Todos mis funcionarios les van a dar la cara. No nos vamos a esconder. Yo soy de aquí de Tijuana. Y a muchos de ustedes, a muchos, yo ya los conozco de mucho tiempo. Y no voy a andarme escondiendo. Les voy a decir, y les dije en la noche. A veces no les va a gustar lo que les estoy diciendo en su momento. Pero no les voy a contar mentiras. Pero si yo tengo buenas noticias, se las voy a dar. ¿Ustedes creen que yo no sé? Ustedes han trabajado toda su vida. Y este es el tiempo de jubilación. Se supone que es el tiempo de júbilo. Ahora no tienen ni para medicinas. Ni para pagar la renta. ¿Ustedes no creen que yo oigo las historias que vienen conmigo y me dicen que los están desalojando de sus apartamentos porque no pagan la renta? Pero si yo tengo que reestructurar, no nada más las finanzas, sino los activos fijos del Estado, y tenemos grandes extensiones de terrenos que podemos detonar, las podemos nosotros vender para pagar a los jubilados, lo voy a hacer. Porque ese es mi compromiso. Las de Kiko no se las puede llevar. Te lo dije, se puede llevar el dinero, pero las propiedades no. Claro, ustedes lo van a ver todos los días. Ya hay una denuncia contra Kiko. Ya la Fiscalía de Investigación, la Unidad de Investigación Fiscal de la Federación tiene una denuncia por parte nuestra. ¿Me entienden? O sea, va a caer sobre su peso. Por eso, ustedes tengan confianza. Esto se va a resolver en días, no en semanas. Yo ahorita acabo de platicar con el Secretario de Finanzas y quiero que confirme lo que le estoy diciendo, porque él es el señor que trae todos los números. A ver. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Perdón. Gracias. Solamente informarles, miren. Yo estoy de acuerdo con ustedes, no son tan buenos los días, pero los vamos a hacer que sean buenos. Hay algo muy importante. ¿Por qué estamos pidiendo un plazo? Un día 14 se paga una parte. Si es antes, si podemos, qué es lo que estamos haciendo, adelantando las gestiones, lo vamos a hacer. ¿Por qué el día 14? Porque el día 14 nos llega el primer dinero federal. Y de ahí destinaríamos para pagarles a ustedes. Permítanme un poquito ahorita. El día 22 que acaba el mes, nosotros ya debemos de tener concluidos las solicitudes de créditos. En ese momento se van a liquidar los adeudos que tengamos. Me queda claro que es una respuesta que no les gusta, pero es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Este escenario, si usted lo ve, estaba plenamente diseñado para que pasara. Nosotros recuerden que tenemos 7, 8 días en el gobierno, pero llevamos 4, 5 días hábiles apenas. ¿Pero ya sabías dónde te ibas a sentar? No, a ver, yo les voy a decir una cosa. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada con las instituciones financieras. ¿Por qué? Porque no teníamos las facultades. Si tuviéramos las facultades, lo hubiéramos hecho desde antes. Recuerden que tuvimos una transición donde se nos ocultaron las finanzas en todo momento. ¿Cómo podemos visualizar o planear si no tenemos visualización de las finanzas? Entonces, actualmente estamos haciendo las gestiones, estamos solicitando delante de participaciones. Y lo más delicado, el gobierno pasado se gastó el dinero de noviembre y diciembre en participaciones. Y no lo decimos nosotros, lo dice la federación. A lo largo del año se lo fueron gastando. Y finalmente, ¿qué es lo que sucedió? Que nos dejaron sin dinero. Pero no vamos a creer incertidumbre, nos estamos poniendo a trabajar para que a la brevedad posible les hagamos llegar sus recursos. Nosotros los entendemos. Pues no para eso. No, sí, créanme que estamos haciendo lo más que podemos hacer. Lo que sí les pedimos es que nos tengan paciencia. No, ya estamos hartos de paciencia. La panza no espera. La panza tiene hambre, gobernador. A ver, compañeros, mire, permítame, por favor. No más, señor gobernador, sí quiero con todo respeto hacer una aclaración el por qué no aceptamos la propuesta. De esos 87 millones de pesos era el recurso de la nómina de los compañeros de base del gobierno central del estado. Obviamente que no estuvimos de acuerdo. Somos afectados. Sabemos lo que se siente sufrir sin el recurso para cubrir lo más necesario. Y que nuestros compañeros de base también del gobierno central del estado pasaron lo mismo. No estuvimos de acuerdo, obviamente. Por ahí se acordó la propuesta del bono que correspondía a 15 millones de pesos. Más lo que se recaudó ese día, miércoles, estos días, jueves, viernes y sábado, daba una cantidad aproximadamente de 45 millones repartidos entre 5.800 jubilados y pensionados en el estado. Daba la cantidad de 7.000 pesos. ¿Ustedes iban a querer recibir 7.000 pesos? ¡No! ¡Obviamente que no! ¿Para qué nos iban a servir? ¡Para nada! Efectivamente. Estamos conscientes que este compromiso de pago se los heredó la administración anterior. Y se lo comentaba ahí. Pero también ustedes, como gobierno, tienen la obligación de cubrirnos este adeudo. Estamos conscientes de la situación que prevalece actualmente, van llegando, pero también somos flexibles. El día de ayer, nuestro secretario general le hizo una propuesta de que el lunes nos den ese porcentaje y esperamos a los siguientes días que sería el día 14. Pero sí, quiero que entiendan, que sean conscientes de que ya nuestros compañeros ya no aguantan esta situación, señor gobernador. Es por eso que estamos aquí manifestando nuestra inconformidad y exigiendo el pago de nuestro derecho que es el pago de pensión. Yo entendemos y aprovecho para pedir una disculpa a la ciudadanía. ¿Por qué? Por esto que les estamos ocasionando, esta afectación. Sabemos que hay quienes tienen que venir a hacer algún trámite, pero igual que también entiendan nuestra situación económica es precaria. Es por eso, si aceptan la propuesta de nuestros compañeros a través de la estrategia estatal, lo aceptamos. Siempre y cuando sea el próximo lunes ese porcentaje y el otro ¿Están de acuerdo, compañeros? Es la propuesta de... Nosotros otra y otra ¿Manduí? Sí, bueno, por eso. Pero nada más había eso. Ahora nosotros la misma propuesta que les hicimos ya se está llegando a la mente. Yo nada más puedo decir una cosa, ustedes obviamente están... Entiendo, ya se los dije. Que... Ya se los dije. El día que usted nos está indicando... No se preocupe, a mí no me pida disculpas. Mire. No también se que... Ya se pagó la lúmina. Sí. ¿Ahorita cuánto se debe? Un conozco. Que nos paguen la prima con bonos, compañeros. Prima. Orden. 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 Atención. Áltese. ¿Estás de acuerdo? La prima, Ángel. Ok. Bueno, bueno, tú. A ver, a ver, compañeros, le voy a ceder el micrófono aquí al secretario de Hacienda. A ver, por favor, no más escúchenlo, por favor. Espérate, mi favorito, pero escúchenlo. Ok, miren, vamos a hacer una cosa. El monto que estamos estimando nosotros son 269 millones. Ok. Ese dinero, ¿por qué les pedimos que sea entre lunes y miércoles? Porque en esas fechas es cuando nos llegan los recursos. Ok. Vamos a, como por indicaciones del gobernador, vamos a dejar aparte todo y vamos a tener únicamente lo de ustedes. Pero necesito que nos den la oportunidad entre lunes y miércoles. El recurso, permita, a ver, permítame un poquito, a ver, es que tenemos que llegar a un acuerdo, ¿sale? Entre lunes y miércoles, si el día, ok, el recurso tentativamente está destinado a llegar el día lunes. Si llega el lunes, pónganos un interventor para que esté checando las cuentas y cae el recurso. No tenemos ningún problema, porque no lo vamos a, no lo vamos a desviar hacia ningún lado. Ustedes nombren a una persona que nos esté revisando en cuanto caiga el recurso, si cae el lunes, el mismo lunes lo pagamos. ¿Qué les parece? Sin problema, firmamos lo que ustedes quieran, sin ningún problema. El lunes se lleva a todos. ¿Estamos de acuerdo? El lunes. A ver, compañeros, aquí está la propuesta del secretario de Hacienda. ¿Lo tomamos o lo dejamos? El lunes. Es que no hay la certeza de que sea el lunes, que es entre el lunes y el miércoles. Son 239 millones de pesos. Viene siendo la mitad del 50%. Viene incluido, debe venir incluido lo que es la prima vacacional. Sí, así es. Y la pensión, obviamente. A ver, no nos sacamos bolas, compañeros. A ver, a ver, a ver, a ver. Todos queremos hablar a la vez. A ver, yo les pido, por favor, orden. ¿Verdad? A ver, a ver. Nosotros quisiéramos que se nos pagara el día de hoy por la necesidad que tenemos. Y somos conscientes también. Somos conscientes. ¿Verdad? Yo sugiero que hay que darles, hay que darles el voto de confianza. Van entrando. El compromiso de... A ver, escúchenme, espérenme, espérenme, compañero, no interrumpa. El compromiso ya está hecho que el pago del mes de noviembre y diciembre, así como el aguinaldo, está asegurado. ¿Es así, señor gobernador? Bien, bien. Yo creo que por uno o dos días que esperemos, compañeros. ¿Verdad? ¿Qué les parece? Bien. A ver, pero... Es entre lunes y miércoles. Pudiera ser el martes, pudiera ser el miércoles. ¿Lo aceptamos, compañeros? Bien. Está hecho el acuerdo. Bien. Ok. Miren, 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 está grabado. Están grabados. Creo que los señores tienen palabra. ¿Verdad? ¿Cuánto más a los 50? ¿Se quedan asustadas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. 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 miren compañeros es bien importante resaltar que no queremos que se vaya a afectar a los compañeros activos ellos también tienen sus necesidades y tienen derecho al pago de su catorcena puntualmente que no haya afectación para ningún compañero activo de base ¿de acuerdo? bien compañeros y los jubilados Ponce Tampoc queremos a mí los jacados queremos aquí que les voten y con bote ahorita lo vamos a ver ahorita lo vamos a ver Rosalinda que le quede grabado que le quede grabado puro jubilado jubilado mija para que luego no me reclamen porque es una de base una activa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video